¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rojas y estamos trabajando con los videos de entrenamiento de la versión 23 en español. En este video vamos a estar trabajando con el menú de dimensiones. Básicamente, este nos permite tomar las medidas a ángulos y distancias en los elementos y de elemento a elemento. Entonces, para hacer unos ejemplos de dimensión, vamos a referirnos al menú de otros, rectángulo. Vamos a generar un rectángulo que tenga una medida de 5x5, que esté localizado en .000. Presionamos OK, ahí lo tenemos. Y vamos a ir a Arcos, Fillet y vamos a definir dos radios. Un radio de .75 entre estos dos segmentos y otro de .75 entre estos dos segmentos. Ahora, que ya hemos creado la geometría, vamos a ver un ejemplo de cada operación correspondiente a dimensiones. Tenemos horizontal. Básicamente, horizontal, como lo dice el nombre, nos permite tomar medidas horizontal desde un punto específico a otro. Muy importante, se mantiene la medida horizontal. Sin importar el ángulo que existe entre estos dos puntos, él mantiene la distancia horizontal. Como si existiese una línea de punto a punto y estuviese midiendo la línea horizontal, sin tomar en consideración el ángulo que se está generando. Ahora, también tenemos dimensión vertical, que es básicamente lo mismo que horizontal, solo que trabajando desde una perspectiva vertical. Como pueden ver, al seleccionar estos dos puntos, él mantiene 5 sin importar el ángulo que se genera entre estos dos. Ahora, dimensión otra distancia, si toma la distancia de un punto a otro, sin importar si es horizontal o vertical. Entonces, esta te da específicamente la distancia que hay de punto a punto b, tomando en consideración el ángulo que se genera, como pueden ver, es de 5.056, a diferencia de 5 y 5. Entonces, además de esto, la función de otra distancia es la única función de dimensión que trabaja dentro de un sólido. Todas las otras operaciones no van a trabajar cuando estás trabajando con sólidos. A diferencia de estas, de las otras, si yo defino acá una extrusión dentro de superficies, extruir curva de menos 5, sobre esta geometría tenemos un sólido. La única función que me permitiría definir la distancia de este punto a este, sería la función de dimensión otra distancia. De esa manera yo puedo seleccionar un punto dentro del sólido y otro punto definiendo las dimensiones. En la versión 23 es la única versión de Bobcat donde tienes la opción de tomar dimensiones desde un sólido completo, sin necesidad de extraer los bordes. Tenemos dimensión ángulo. Ahora, como les comentaba anteriormente, las operaciones como dimensión ángulo o cualquier otra operación de dimensión que no sea otra distancia, me requiere tener sólo geometría 2D. Vamos a dimensión ángulo. Y eso básicamente toma el ángulo entre dos segmentos o líneas definiendo el ángulo que existe entre ellas. Tenemos dimensión radio, que básicamente nos permite definir la dimensión correspondiente a un radio. Y además de eso tenemos dimensión automático. Dimensión automática es una de las operaciones que más se va a usar. ¿Por qué? Porque dimensión automática automáticamente define el estilo de dimensión que es necesario para el segmento que se selecciona. Por ejemplo, vamos a deshacernos de toda esta geometría de dimensiones, cancelando la función, vamos a modo de selección, ya sea aquí en los íconos o en editar, modo de selección, y vamos a seleccionar por color. Vamos a deshacernos de la geometría en pantalla. Y ahora vamos a ir a dimensión automático. Automático automáticamente define la dimensión correspondiente al segmento que yo seleccione. Muy importante, cuando selecciono una línea me crea distancia. Cuando defino un arco me define radio. Es algo muy simple, sólo defino la geometría que quiero dimensionar y el sistema lo toma en consideración automáticamente. Tenemos dimensión en coordenadas, que es básicamente lo mismo que horizontal y vertical, sólo que mantiene el texto en una coordenada específica. Tenemos en cadena, tenemos dimensión en referencia, que trabaja básicamente referente a otra dimensión correspondiente. Y tenemos diferencia punto. Esta dimensión punto es una de las opciones que más se estaban esperando y que más se necesitaban. Esta básicamente te define el punto, un punto específico. Noten que si yo quiero saber dónde está el centro de este arco específicamente, el sistema me dice, está localizado en X, Y, Z, dependiendo de dónde esté localizado. Esto funciona mucho cuando yo tengo diferentes piezas, digamos de 3D, donde tenemos segmentos en diferentes niveles en Z. Y yo quiero saber específicamente dónde está el punto en Z. Puedo definir punto y me define dónde está localizada la geometría. Esto es para localizar puntos específicamente dentro del segmento. Con esta operación básicamente concluimos las operaciones de dimensión. Cualquier otra operación de dimensión básicamente son muy similares a las primeras que se utilizaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!